Shalom Ubrahá para toda la audiencia, para todos nuestros ajim y ajayot, aquí de Israel y de la diáspora. Hoy estamos reunidos una vez más con nuestro aj, Ariel, y vuestro servidor, Yohanan, para humildemente tocar un tema. ¿Te parece, Ariel, si antes iniciamos con una tefilá? Vamos a hacer una pequeña tefilá, por favor, dirígenos. Abacados, te damos gracias porque nos has dado vida, nos has sostenido y nos has permitido llegar hasta este momento. Y te queremos pedir humildemente que nos ayudes a compartir la luz del Mashiach Yeshua que tú, por tu misericordia, has puesto en nuestros corazones a través del poder del Ruach Jacobes. Y nos ayudes si en algo podemos servir para orientar a nuestros ajim de habla hispana que se encuentran aquí en Israel o en la diáspora. Atamos todo el poder de Hasatán que se encuentre y que quiera obstaculizar el entendimiento de tu Torá y de las palabras de Mashiach Ben David que vamos a hablar acá. Lo pedimos, Bishen Yeshua HaMashiach. Amén y Amén. Amados, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que nos preocupa, nos preocupa mucho y que por Torá tenemos ordenado tocar hoy en este video. Y es precisamente el de aquellas personas que en sus posiciones de eminencia, en sus posiciones de liderazgo, se están haciendo llamar rabinos judíos, Ariel. Y no importa, yo pienso Ariel, no sé qué piensas tú, que independientemente de que llegaran a ser judíos o no judíos, porque aún lastimosamente. Hay muchos judíos. Hay judíos acá, pero, y entre comillas, yo quiero decir algo y es que hay israelíes, porque algunos de ellos sí nacieron en familias judías, pero hay otros, no hablamos nombres, pero sé que ustedes sabrán quiénes son, que aún por el hecho de haber nacido en Israel, no alguien es judío, aquí nacen católicos, aquí en Israel, en Jerusalén nacen católicos, en Jerusalén nacen palestinos que son islámicos, en Jerusalén nacen testigos de Jehová. Entonces, aún por el hecho de haber nacido en Israel, no todo el mundo es judío. Y lastimosamente, aún hay gente que ha nacido de familias judías, pero que tal vez no entienden muy bien el concepto de lo que Mashiach nos quiere dar a entender cuando él se refiere a que no nos hagamos llamar rabí. Porque es muy delicado, dirigir las almas es muy delicado, por eso con Ariel hemos entendido, nosotros no podemos más allá que ser talmidín jajam, talmidín jajam, jajamín, o sea, talmidín de Yeshua. Porque es que dirigir un alma, Ariel, yo ni siquiera puedo dirigir la mía, necesito de Mashiach, necesito la Torah, necesito de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ponernos en el lugar de dirigir armas es muy delicado. La Gemara dice algo interesante con respecto a eso. Sí, sí, sí. La Gemara dice algo muy interesante con respecto a eso. Y lo que la Gemara cita es lo siguiente. La Gemara dice que es muy difícil, es muy difícil dirigir incluso una familia. ¿Cuánto más difícil es dirigir al pueblo? Tú que eres papá de familia, sabes lo difícil que es dirigir una familia, dirigir hijos, dirigir y asistir a una esposa. Amén. ¿Cuánto más? Y dice, quien quiere ser un buen padre debe aprender a ser un buen hijo. Amén. Es escrito en la Torah. Entonces, yo creo que para que nosotros aprendamos a guiar los pasos de alguien, tenemos que aprender a dejarnos ser guiados por el Mashiach y por la Torah. Amén. Y qué hermoso lo que Mashiach dice y es, ir y hacer tal midim. ¿Pero tal midim de quién? ¿Nuestros? No, tal midim de... De la Torah. Vamos de la Torah y de Mashiach, ¿no? Que es realmente el Rabí que el Eterno ha escogido. Él no nos escogió a nosotros para dirigir las almas, escogió a Yeshua, porque Yeshua conoce todo. Bueno, vamos a ir directamente al gran. Y es, ¿qué piensas tú del tema del Hatsíchec? ¿Del Mahatsíchec? El Mahatsíchec. Ok. Primero vamos a hablar qué es eso, porque hay gente que de pronto... No lo sabe. No lo sabe. Ok. En la Himana del Tratado de Sheikhalim, más específico... Pero, 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 espérate un momento. Voy a tocar el punto. Una persona, un amigo mío de... Colombia. De Colombia. Me escribió y precisamente él me dice, Yohanan, ¿cuánto vale Hatsíchec en Israel? Porque aquí en la Keilah, en la Keilah donde yo asisto, están pidiendo 600 mil pesos como contribución por cada Hatsíchec. Que el 600 mil pesos es casi un mínimo en Colombia. En Colombia está como en dos mil, dos mil algo el dólar. O sea, ahorita no tengo bien la conversión, pero el mínimo está como en ochocientos mil algo. Entonces, casi el salario mínimo de una persona. Y fue cuando yo le dije, no, 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 déjame un momentito, yo te voy a orientar, te vamos a orientar, porque no es así. Entonces, el tema que vamos a tocar es, lo vamos a hablar claramente con nombre y apellido, es personas que no son judías, o así fueran judías, que están enseñando que una misba, que hoy en día, y aquí es cuando vamos a entrar a desenvolver, según la Torah, y según la Alaha, y tú nos vas a ayudar en eso, no se hace, y están pidiendo algo que ni siquiera aquí en Israel nosotros hacemos en ninguna sinagoga, se hace o se exige. Y segundo, dándole una conversión tan absurda, donde están tomando esto simplemente para hacer negocio, y disculpen que me altera un poquito, pero el mensaje que queremos dar aquí es, por favor, como Yeshua dice, mirad que nadie os engañe, y nosotros añadiríamos, no se dejen robar. Vamos a ver qué es realmente, qué significa el Mahatzi Pacheque. Ok, estamos entonces tratando, hay una mitzvah positiva, en la cual el Kaush Baruj Hu exige algo como rescate de las almas, siempre aparece así, y está escrito dentro de la Torah, incluso cuando aparece el Omer, David Elohim, Al-Moshalimor, entonces aparece justamente que es una orden de Hashem como rescate de las almas que se pague el Mahatzi Pacheque, y eso se instituye también dentro de la Gemara, y la Gemara cita en el Tratado de Sheikhalim algo. Bueno, hoy vamos a tocar, pero primero hablemos de Torah, y luego te voy a dar el libre para que tomemos también, porque ellos dicen, sí, por Torah, pero es que vamos a ir al Talmud, vamos a ir a la Gemara, o sea, quieren enredar a la gente que no tiene conocimiento ni de Torah ni de Talmud, y los que tienen conocimiento de Torah los quieren engañar diciendo, pero tú no conoces el Talmud ni la Gemara. El Mahatzi Pacheque es de Torah, pero miremos cómo funciona. Es una veraíta, entonces se aplica que es como rescate de las almas. ¿Cuándo se tenía que dar el Mahatzi Pacheque? Principalmente aparece en el libro de Deuteronomio 16.16, la parte en la cual dice, tres veces al año te presentarás delante de Hashem tu Elohe, y presentarás lo que en el lugar donde yo he determinado, las primicias y las ofrendas, ahí se entregaba el Mahatzi Pacheque, ¿ok? Y había una festividad en especial, que era el Mahatzi Pacheque, porque no eran todas las festividades, era para la festividad. De Purim se entregaba, que eso fue agregado por la Rabaná. Y por Sukkot. Por Sukkot, entonces, vamos a resumir para que la gente que nos está viendo entiendan. El Mahatzi Pacheque, o sea, el medio shekel, de acuerdo al shekel que se manejaba en el Beit HaMikdash, en el templo, se entregaba una vez al año en la festividad de Sukkot. ¿Se entregaba a quién? Se entregaba a los Kohanim. A los Kohanim, a ningún Rabino se entregaba, se entregaba, bueno, aquí jocosamente vamos a mostrar el, 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 el Hetzi Shekel. Hetzi Shekel, pero tenemos que saber, porque muchos lo interpretan así, no es un Hetzi Shekel de estos, era con respecto al shekel que se manejaba para las ofrendas del Beit HaMikdash. Correcto. Entonces, sabemos, por Torah es de Torah, es un mandamiento de Torah, pero hay mandamientos de Torah que hoy en día no podemos obedecer. ¿Por qué? Porque no hay Beit HaMikdash. Entonces, todo, todo lo que, ahorita vas a leernos eso, todo, hay muchos mandamientos, muchas misbot, que tienen que ver con el Beit HaMikdash, o con los Korbanot, o con, o con las ofrendas, que no lo podemos hacer. Nadie puede, ni siquiera los Kohanim. No solamente eso, sino que también está escrito. Hablaron de eso. Sino que también está escrito que las mujeres no lo podían dar, porque justamente dice, tomarás de todo aquel, justamente dice que se cuenta. ¿Qué es cuenta? Es todo aquel que va al ejército, todo aquel que es milita. Es que las cuentas en la Torah, o sea, lastimosamente, hay cosas de Torah que parece que fueran machistas, pero así las estipuló el Eterno. No, las mujeres no podían. Pero yo te aseguro algo, y es que el Hatsi y el Shekel, como lo están manejando en muchas Keyloads, y tengan cuidado, no se dejen robar, por favor. Y si ustedes son de los que están pidiendo el Hatsi y Shekel, haciendo conversiones extrañas, por favor, no lo hagan. No roben a la gente incauta, porque te aseguro que se lo están cobrando a mujeres y a hombres. Es negocio. Vamos a ir a algo más delicado todavía. La ley del Mahatit Shekel era justamente para comprar las ofrendas para el Beit HaMikdash. Ok, se compraban las ofrendas para el Beit HaMikdash. Ahora, la Torah es clara y es específica cuando habla del Mahatit Shekel, y dice que si un hombre no tuviera el dinero para poder pagar, porque en aquella época vamos a hacer, equivale a 10 gramos de plata. Según lo que la Gemara nos habla, equivale a 10 gramos de plata. Entonces, la conversión correcta, Yohanan, hablando, son 10 gramos de plata. Exacto. Entonces, vamos a tocar eso. Entonces, como tal, Mizvah de Torah, o sea, de Oraita, sí es. Pero cuando estaba el Beit HaMikdash, hoy en día no se recoge el Mahatit Shekel, el Mahatit Shekel de ofrenda, porque no hay Beit HaMikdash a donde llevarlo. No hay Korbanot, y los Kohanim ahorita no están en esa función. Entonces, no se dejen engañar, los Korbanot no se hacen hoy en día. Ahora vamos a mirar con respecto a las leyes halágicas del Mahatit Shekel. En la Gemara, en el Tratado Shekalim, aparece entonces una cierta de especificaciones y dice, es ahí donde nos explica que la mujer no se podía tomar de una mujer, y si hubiera una mujer viuda, no se toma de la mujer viuda, ni siquiera de su hijo. Está escrito así. Y si hay un hombre, entonces, que no tiene para pagar el Mahatit Shekel, aparece una persona rica que tiene que apadrinar y pagar por él. Así está escrito. Ahora, eso se utilizaba únicamente para la compra de los sacrificios, y nada más que un Kohen podía administrar eso. Ahora, existe una estupidez, que la vamos a remarcar, que es que ellos se dicen que son Kohanim, porque está mejorador de Melech Saldic. Esto es mezclar lo espiritual... Con lo físico. Con lo físico. Y tenemos que entender que esto son cosas netamente del Beit Amikdash. Entonces, como Yeshua dice, porque somos hechos maljud de reyes y sacerdotes de... Manajim Bekoanim. Entonces, todos vamos a empezar a cobrar el Jeze Shekel a todo el mundo. Se vuelve un negocio. Entonces, por favor, miren, no se dejen engañar. Porque en las otras doctrinas tradicionales, hacen negocio con la pobre gente. Y ahora, en estos sitios urgentes, llamados pseudo judíos, están haciendo lo mismo. No caigan en la misma cosa. Es que, tratando el problema con unos anteojos judíos, como estábamos hablando antes de empezar la conversación, ¿sabes cuál es el problema, Eugenia? La mayoría de las iglesias cristianas, porque, vamos a hablar de esto, son cristianos disfrazados de judíos, ni siquiera son comunidades de creyentes en el Mashiach de verdad, porque si lo fueran, estarían dirigidos por judíos de verdad, y judíos que respetan la Torah, respetan al Mashiach, y respetan la enseñanza de los sabios, ¿qué voy a hacer directo? La mayoría de los líderes mesiánicos judíos de hoy día, que tú y yo conocemos, no respetan la Torah, no respetan a los sabios, no respetan al Mashiach. ¿Por qué? Porque te dicen, vamos a hacer directo, vamos entonces a explicarle a la gente de la diáspora, la situación de Israel. La situación de Israel, amados, tanto Yohanan como yo, que vivimos en la tierra de Israel, sabemos que los creyentes en el Mashiach son cristianos, no son judíos, son cristianos que te miran raro, porque usas kippah, que te miran raro, porque tal vez si Ojalá han visto a sus hijos con kippah y pehot, que porque yo tengo kippah o estudio en una yeshiva, que cómo puedes hacer eso, es lo que te dicen, si Yeshua ya murió por ti, y te santificó, y te, eso es lo que dicen, son cristianos, judíos, cristianos con sangre judía, eso es lo que son. Y estos pseudo-rabinos, que han creado incluso una, ¿sabes qué ha creado una yeshiva? Instituciones, instituciones. Una institución rabínica, una institución rabínica mesiánica, en Estados Unidos, crearon así, e incluso crearon, déjame, dicho sea de paso, Yohanan, vamos a hablar la verdad, crearon una yeshiva, sabiendo que, y inscriben mujeres dentro de esa yeshiva, siendo que las mujeres no pueden estudiar en una yeshiva. Y es claro. Es que comenzando por una cosa, ustedes saben que en los videos, yo lo martillo una y otra vez. Cuando yo me encuentro, con un creyente que me dice, yo soy rabino, yo digo, ya vamos mal. Porque precisamente por eso, Yeshua dijo, a nadie llaméis rabí, porque rabí solamente es uno, vuestro more, que soy yo, el Mashiach. Entonces, por eso les alertamos, no se dejen, porque se visten muy bien. Es que tiene cara de judío. Es que habla hebreo. Es que viste de blanco y negro, es que tiene sombrero. Es que dice tres palabras en hebreo, shalom urajá. No. Y vamos a ir al punto. Bueno, por alajá, vemos también que se cobraba en la festividad de Purim. Correcto. ¿Cierto? Pero vamos a ver el costo. El costo. Porque es que en este país, donde me enteré, están cobrando 600 mil pesos. Convertamos esto en dólares. Dije, digamos, si se tuviera que recoger hoy en día, si se tuviera que recoger hoy en día, ¿a cuánto equivalía? 10 gramos de plata. 32 shekel, seguimos hablando que serían 10 dólares. 32 shekel. Menos de 10 dólares, como 5 dólares algo. Entonces, si lo fuéramos a convertir, aquí en Israel, tú te tomaste el trabajo de preguntar a cómo estaba el gramo de plata, y hicimos la conversión, 32 shekel. Imagínate. Poco menos de 6 dólares. Entonces, convirtiéndolo en lo que está más o menos el dólar en Colombia, sería más o menos como 15, 18 mil pesos. Decir de 18 mil pesos a 600 mil pesos, eso no tiene otra palabra más, que los están estafando por el desconocimiento de Torah y por el anhelo de ustedes de sentirse en judíos. Están haciendo negocios con ustedes. Otra cosa que quiero tomar, y ahorita te doy libertad, para que todo lo que tú sientas profundizar más con respecto a la J, porque ellos se dicen muy conocedores de la J, pero realmente lo poco que conocen lo manejan a su acomodo. ¿Me haces un favor? ¿Me pasas el sombrero negro que tengo ahí? El otro es, ¿sabes cuánto cobraban en ese lugar por casar a una familia humilde? Cuento. Más de un millón de pesos. Wow. Más de un millón de pesos. Que eso es más de mil y pico, es más de mil shekel. Por casar, por casar. Y sin contar que me dijiste que le piden seis meses. Seis meses o algo así de membresía. ¿Dónde es eso? Cuando aún nuestros propios rabinos muchas veces casan. Inmediatamente. Gratis, gratis, gratis. Por el cabot de cumplir esa misba. Y ni se digan de las milá que hacen, de las circuncisiones que hacen. Por asesorarlas, cobran un jurgo. Entonces, miren, nosotros nos indignamos por eso. Hay algo que vamos a ir a tocar. Y voy a tocar. Tú conoces esto, mejor que nadie. Y hoy, y hoy día, y hoy día, y hoy día, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa, amado Yohanan, es que este sombrerito trae mucha confusión. piensan que el verdadero judío anda con sombreros en la calle, ¿ok? Y si te lo pones, eres un rabino. Y no. Cuando simplemente tú mandas pedir uno de esos. Viene un tour aquí a Israel y tú los ves que te preguntan, oye, ¿y dónde se venden esos sombreros? Se compra un sombrerito, ¿cuánto cuesta un sombrero de esos? Digamos, digamos, X, digamos, X shekel. Por X shekel que tú pagas en una tienda de sombreros, listo, ya tienes para empezar tu Keilah. Vamos a ir a algo, amado Yohanan, y tú eres igual que yo, tú y yo somos mezcla de Ashkenazí Sefaradí. Amén. Nuestra familia Sefaradí, ¿qué nos dice sobre esto? Yo quiero también tocar sobre esto. Nos dicen, esto es cultura europea, no reconocemos esto. Exacto. Los Sefaradí de Marruecos, como tu mamá, como mi abuela. Hay textos, hay textos de la Torah, hay un texto natural, no lo recuerdo bien, que habla sobre aquellos que visten prendas extranjeras. Imagínate algo, mi bisabuela decía así, ¿qué locura es esa? Los Marrocaim se vestían de colores, el pueblo de Israel era un pueblo vivo, era un pueblo que se vestía de colores, era un pueblo que se vestía con vida, tú te vistes así, tal vez yo me he visto porque seguimos corrientes un poquito distintas del judaísmo tradicional que seguimos, pero tú te vistes de colores, yo solamente cuando voy a la Yishimaz nada más me he visto de blanco y negro, después ando con ropa, pero Yohanan, esto no hace judío a alguien, esto no hace rabino. Y no hace rabino, mostrémoslo nuevamente, por favor, no se dejen engañar, miren, un sombrero de estos no hace rabino a nadie, no hace judío a nadie y no hace talmí de Yeshua a nadie. No se dejen, o sea, ustedes están poniendo en juego sus almas y su dinero adicional, adicionalmente, entonces no sé si tengas que añadir algo más sobre el Jetsi porque imagínate, están cobrando 600 mil pesos, no sé en otros lugares cuánto están cobrando. en las sinagogas hoy día, hoy día en las sinagogas, los kohanim siguen reclamando el derecho al Mahasit Shekel, y se hace simbólicamente, simbólicamente, simbólicamente se hace, un sobro al rabino con 30 shekel, exacto, ¿y cuánto se da? 30 shekel, 30 shekel, lo depositas, ¿y sabes para qué se utiliza? La sinagoga, no, si la sinagoga necesita un arreglo, se toma de ahí, justamente, porque Mahasit Shekel era para comprar los korbanot, entonces, ¿qué pasa, yo voy a hablar desde un punto de vista? 30 shekel, hagamos una asimilación, ¿qué se puede hacer con 30 shekel? Se compra un falafel, compras una torta de bolitas de garbanzo, ese sería el precio de Mahasit Shekel, no 600 mil pesos, por favor, no roben a la gente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que han hallado un negocio, es así, han hallado un negocio, que es lo que yo me enteré también que están haciendo, hacen lo siguiente, primero y principal, ¿por qué los kuanim dejaron de enseñar Torah? Por la persecución, y porque tuvieron, ¿qué pasó? Hay algo de Yohanan que voy a ir directo, voy a ir directo, ¿sabes por qué dejaron de enseñar Torah? Porque el pueblo dejó de dar voluntariamente, también, al Eterno, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel yohanan estaba acostumbrado a qué, a mantener a los kuanim porque el trabajo de los kuanim era enseñar Torah y era administrar el Beit HaMikdash. ¿Qué pasó? Dejaron de pagar a los kuanim por ello. ¿Qué es lo que pasa? Si tú vas a hacer un casamiento, no yo general, muy bonito, todo lo que tú quieras, por Kabot, a la persona que va a casarte, que va a venir, en este caso, si es una persona judía, se le reúne una Togumá, una Sedaká y se le da. Exacto, que es diferente, él no exige algo. Pero ponerle por encima del valor de lo que una persona puede pagar porque estamos hablando de que es una persona humilde. Tú cobrarle casi 600 dólares a una persona humilde. Estamos hablando como si el sueldo mínimo que gana una persona humilde aquí en Israel es 4.500 shekel. Es decirle, Hatsi Shekel cuesta 3.500. 3.500. Como 3.800 shekel. Sí. Es dejarlo casi sin lo que... Y supongo que dirán, no te preocupes, págalo por cuotas. Entonces, no se dejen robar. Mira, nosotros vivimos aquí en Israel. Mira, yo conozco rabinos hermosos, mira, que ni siquiera, amén, cobran nada. No, 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 no. Se les va a dar algo y dicen, no, 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 no. Es por cabos la toga. Por cabos la toga. Entonces, no se dejen engañar. Miren, donde a ustedes vean que los que dirigen, ¿por qué no se hacen llamar Rosh Keilah? Rosh Keilah. Listo. Talmí de Yeshua. Pero donde ustedes escuchen la palabra rabí, salen corriendo de allí. O donde cobren. O donde cobren. Y yo voy a tocar otro tema que también me molesta. Vamos a ir a la realidad. Si vamos a respetar al judaísmo tradicional, tradicional, ni un creyente en Yeshua puede ser rabino. Y tú lo sabes. Ni un creyente en Yeshua puede ser rabino. No lo ordenarían. No lo ordenarían. Por más que tengas Mijan, Rabaná. No lo ordenarían. No lo ordenarían. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. No lo ordenarían. Ahora, otro punto, Yo hablé con una persona, un estudiante mío en Estados Unidos me habló con una persona que se hace llamar rabino, que es israelí y se hace llamar rabino. Y dice, yo recibí Smijá de mi abuelo que era un gran rabino. Smijá, tú sabes lo que es. Y yo le digo a este alumno, pero si la última ordenación así fue hecha con Gil el Segundo y nunca más se volvió a practicar. Se inventan porque es negocio. Y lastimosamente, mira, esta es otra información que tú y yo lo conocemos. Y no es hablar la Shonjará porque lo mismo por falta de conocimiento profundo de la Sarajot es que hoy en día todos se creen rabinos y ni siquiera entienden bien. Vamos a aclarar algo. El ser Rashá, la blasfemia de la Torah y más al estafar al pueblo, la misma Masaje Tapotá Saga dice, si tú vas con un médico que se hace llamar médico y no es médico, tú tienes el deber de que si esa persona te dice, decirle. Por a la Jot de la Shonjará tú tienes que advertir lo mismo si un hombre se va a casar con una mujer y tú sabes que esa mujer antes fue casada o que esa mujer no es virgen o cuando ves Lejaim cuando ves que alguien va a poner en peligro su vida si alguien va a montar en un avión y sabes que ese avión está dañado y se va a estrellar debes hablar y no es la Shonjará y nosotros estamos haciendo eso porque lo otro es que hoy en día ya hay lugares aquí donde están dando smijot donde están dando ordenaciones rabínicas como papel higiénico como como hacer un curso de pintura simplemente estudia seis meses simplemente estudia siete meses simplemente estudia algunos ni siquiera estudian un año y se les da smijot y estos rabinos lo hacen de todo corazón en pro de la Torah y el judaísmo pero lo que los entre comillas rabinos ordenados hacen con esas smijot solo el eterno lo sabe se abusan se abusan y queremos hacer una advertencia y es que los que están haciendo esto están poniendo juicio sobre sus vidas porque la Torah nos dice que nosotros una misma dice que nosotros no habremos de poner tropiezo a un ciego y aquel que tiene desconocimiento de profundidad de Torah de profundidad de Alajot de Kemará de Mizná y alguien que tiene un poquitín más de conocimiento usa estos conceptos para engañarlos y hacer negocio está infringiendo eso y lo mismo lo vemos en esta parasha que tenemos hoy de Bejar de que nosotros no debemos engañar a nuestro prójimo y los están engañando no solamente eso hay algo que también tenemos que tocar que es lo siguiente nosotros no podemos Yohanan decirle al pueblo que no estamos a favor de que ellos sean un pueblo que honre a Hashem a través de su dinero tenemos que hacer con la ayuda del eterno un video sobre el maser que lo han pedido muchísimo sobre el astromot sobre minjá sobre la sedaká y sobre el gesed para que no se dejen engañar si quieren hacer las cosas bien háganlas bien en ningún beck en ese tú vas a ver un rabino levantándose bueno van a dar el maser porque no tengo para pagar el estudio a mis hijos porque no tengo no luego vamos a hablar de esos temas entonces es eso lo que tenemos que dar y decir hay algo que está pasando y yo lo he visto antes cuando estaban en iglesias evangélicas estaban en la boda sarah estaban en la idolatría ellos daban hasta el perico se vienen a la torá y se desconvierte la billetera entonces que pasa las personas se dejan guiar por donde hay mentiras por donde hay mentiras porque siguen prefiriendo pagar antes de estudiar pagar antes de tener una comunión con el eterno y yo quiero hacer una añadidura todos estos videos que nosotros estamos haciendo en conjunto son gratis no valen nada la gente que ha venido acá a estudiar con nosotros no se les cobra porque como vamos a cobrar algo que no es de nosotros los lugares donde ustedes vean que les van a cobrar por recibir torá huyan de esos lugares pero también no nos olvidemos que deben honrar deben honrar deben dar para salir a bendición porque si nosotros no damos tenemos que entender que todo proviene del eterno y somos administradores vamos a tocar ese tema cuando hablamos de macer con la ayuda de Dios pero para finalizar hagan teshuva todos aquellos que están engañando la gente no lo hagan no lo hagan porque si ustedes el eterno los ha puesto sobre eminencia sobre personas sobre almas les va a pedir cuentas correcto y si ustedes usan la torá y hablo a todos a nosotros a mí y a ti Ariel si tú en algún momento ves que yo uso la torá para enriquecerme hacer negocio exhórtame y si no escucho hazlo públicamente yo haré lo mismo contigo y me comprometo delante del eterno por eso Yeshua mandaba de dos en dos correcto porque cuando uno anda solo uno cree que es perfecto uno no ve sus defectos correcto y nosotros lo que hacemos no lo hacemos por criticar a nadie mire a nosotros nosotros vivimos aquí en Israel tenemos nuestras vidas estamos bien no necesitamos criticar a nadie pero es una ordenanza del eterno si nosotros vemos una injusticia no permitirla es más porque los amamos porque yo siempre lo digo porque los amamos nos tomamos el tiempo de sentarnos amén vives de la otra punta y se llega con la otra punta sentarnos a hacer un video no se dejen engañar no no se dejen estudien Torah estudien Torah estudien Torah que sea de bendición entonces Shalom Ubraham para todos y que a Cautos Baruch los bendiga los méritos de Yeshua Hamashiah Amén y Amén